Buenos días para todos y todas. Bienvenidos a Proyecto 50. Muchas gracias por su asistencia al taller Evaluar para Aprender una experiencia posible. Nos acompañan hoy la profesora Hilda Mar y la profesora Marta Lorena. Ellas están acá para compartir con ustedes la experiencia en investigación que han hecho y el trabajo que han hecho desde la evaluación. Esperamos que este taller sea muy grato para ustedes. Como decía el audio, esta sesión está siendo transmitida por streaming, entonces bienvenidos también a las personas que nos están viendo en streaming y va a ser grabada y vamos a tomar algunas fotografías para el recuento académico que hacemos siempre de estas experiencias. Los dejo entonces con la profesora Marta Lorena con la profesora Hilda Mar y bienvenidos. Buenos días otra vez. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Lo que nosotras nos proponemos en este espacio de trabajo es compartir con ustedes, como lo ha planteado Mónica, pues nuestra experiencia en varios proyectos de investigación en el que lo que queremos proponer es una manera distinta de las prácticas evaluativas. Y empezamos por hablar de las prácticas porque el interés particular de este taller no es hacer emociones de orden conceptual únicamente, sino poder trabajar sobre escenarios reales de las aulas que permitan entonces mirar de otros modos, digámoslo así, la relación que establecemos con los elementos conceptuales de una nueva propuesta evaluativa. Vamos a dividir este trabajo del taller en tres partes. Una primera parte, vamos a realizar un taller por parejas en muy corto tiempo que nos permitirá poner en evidencia, digamos, los elementos fundamentales de los que vamos a trabajar hoy en la evaluación que tienen que ver con la planificación de la evaluación, la selección de los medios para evaluar, la selección de los criterios con los cuales evaluamos, de instrumentos, por supuesto el uso de las modalidades y el ejercicio de retroalimentación y proalimentación. Digamos que todo eso está centrado fundamentalmente en un punto nodal del ejercicio de la evaluación para aprender, no del aprendizaje, sino para aprender que está marcado por la participación del estudiante, es decir, un ejercicio de autorregulación del estudiante y de regulación de la enseñanza. Y una tercera parte que vamos a hacer un ejercicio sobre algunos personajes en la historia con aquella, digamos, el mote de mal estudiantes escolares, mal evaluado social y escolarmente, que sin duda han resultado unos genios en relación con la humanidad para que hagamos algunas relaciones. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. ¿Algo más? Entonces, por favor, vamos a organizarnos en grupos. Hay dos tipos de talleres para poder hacer el ejercicio de la evaluación. Entonces, van a seguir las instrucciones que hay en los textos, por favor. Vamos a intercambiar esas producciones con otro de los grupos y van a evaluarse, ¿cierto? Van a mirar qué es lo que escribieron cada uno y cómo estaban las indicaciones que se presentan. Pero nosotros les decimos cómo. Enseguida. Pero les decimos cómo por una razón. Son dos tipos de talleres, dos tipos de producción. Hicieron dos trabajos distintos. Entonces, no pueden simplemente voltearlo porque lo que vamos a hacer justamente es que no importa. Está en el estado digital, se lo pasamos un momentico el computador o la tabla a los otros compañeros. Pero nosotros les decimos no. Lo que hicimos, ¿cierto? Sobre lo que hicieron ustedes en su producción y la que recibieron. ¿Qué encontraron allí? O sea, ¿qué características tenía? ¿Con qué se toparon? Manuela. La de nosotros muy amplia. La de nosotros muy amplia la instrucción. Hacer un texto máximo de 250 palabras sobre la paz en Colombia. No más. No decía como desde qué perspectiva se debía abordar, si debía tener de pronto una tesis, de pronto cuántos argumentos como el otro texto con el que nos encontramos. Entonces, uno ve eso y es por dónde empiezo, qué están esperando de mí. Me parece difícil como hacerlo con esas instrucciones tan amplias. ¿Está difícil cumplir la tarea? Muy difícil. ¿Y el que recibieron para evaluar? Y el que recibimos para evaluar, desde mi punto de vista, creo que era más fácil cumplir la tarea porque ese tenía más detalles. Entonces, era escribir un texto de máximo 250 palabras sobre la paz en Colombia, pero entonces ya decía que se debía incluir un autor o una referencia conceptual acorde al tema, se debía presentar un argumento a favor de la paz, había que señalar dos consecuencias de la paz para el desarrollo de las comunidades rurales y decía que se debía elaborar en 10 minutos. Para mí, para mi forma de ser, es mucho más fácil ese texto porque de pronto ya sé qué esperan de lo que voy a hacer. ¿Y recibieron una pauta para evaluar ese segundo texto? También recibimos pautas. Entonces, dice, en criterios técnicos, si el texto cumple con el máximo de 250 palabras, el que evaluamos si las cumplía, tenía 130 aproximadamente. Presentar un autor o referencia conceptual acorde al tema, decir si lo tenía o no lo tenía. Después, si encontrábamos en el texto la argumentación a favor de la paz que se pedía en las instrucciones y si tenía las dos consecuencias de la paz que se pedía también en las instrucciones. Entonces, estaba como acorde lo que estaban pidiendo y como los criterios para la evaluación. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, nosotros tuvimos que evaluar dos trabajos. Y ambos pues fueron como distintos. Primero, el primer trabajo tenía una pauta de evaluación. Esa pauta de evaluación se refería primero a si se cumplía con la extensión, si se presentaba un autor, si se argumentó a favor de la paz en Colombia y si había pertinencia de las dos consecuencias de la paz para el desarrollo de las comunidades rurales. Entonces, nosotros en la evaluación, este pobre muchacho perdió el examen, pues va a tener que repetir el curso porque lo único que cumple es con la extensión del documento, lo demás no lo cumple. Y ponemos una observación que dice la mayor parte del texto es coherente y bien redactado y al final se presentan argumentos aislados. Y la segunda evaluación que hicimos fue de un texto electrónico en el cual no nos dan ninguna pauta de evaluación. Y entonces, nosotros la única que podemos poner ahí fue el tema de la extensión, que fue parte de las instrucciones que había ahí y decimos que cumple porque tenía 193 palabras. Y no nos alcanzó el tiempo, pero íbamos a proceder a elaborar unos criterios para evaluar. Los estábamos ya empezando a redactar, pero no alcanzamos. Y que me uno un poco a lo de Manuela, porque a nosotros nos tocó ese texto y era una, se abre sobre la paz en Colombia, entonces, para metelo en 10 minutos, empezar como a hacer el esquema, entonces uno no sabe qué va a hacer hablar de la paz. Pues, tantas cosas. Entonces, no era muy claro. Perfecto, muy bien. Yo pregunto, la dinámica era escrita, pues, ustedes nos dieron papel. O sea, que la primera evaluación tenía uno que contar 250 palabras. Contar una, dos, tres, cuatro. Porque si hay en un computador, pues, es muy fácil. Sí. Entonces, lo que yo… La instrucción inicial fue, profe, que si la querían hacer en el computador para… Pero si no, que era más o menos media cuartilla, 250 palabras. Lo que yo veo es que la primera medida es inmedible. O sea, yo no voy a contar 250 palabras, pues, tenía que empezar con Catalina, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, a veces colocamos unos procesos de evaluación que no son como coherentes. Es como lo primero. Si hay en un ordenador, pues, igual, eso lo cuenta. Lo segundo, evaluamos un trabajo donde daban unas pautas muy claras, pues, de lo que era la evaluación y lo que se pretendía buscar. Esas pautas las conoce el que lo está escribiendo, pero no las desarrolla. En un momento determinado se pierden en el contexto. Entonces, el caso nuestro tomaron como un autor de referencia, pero hablaron todo acerca del autor. O sea, no hay una posición propia o una postura personal acerca de lo que se va a desarrollar. Eso fue lo que podemos determinar acá. Y acá se puede uno quedar en el texto, en la evaluación que ustedes colocan. Es que no veo muy bien, pues, pero bueno. Argumento a favor de la paz en Colombia. Y se podría cruzar con dos consecuencias de la paz. Si la persona coloca, digamos, el argumento a favor de la paz y lo cruza con dos consecuencias positivas, ahí estaría casi que contestando las dos de una sola vez. Entonces, creería yo que sería mejor dividir la pregunta o hacer la pregunta más concreta para que no tenga forma del que la está contestando, de combinar las dos. A nosotros también nos llamó la atención en el ensayo que evaluamos de algo que les preguntaban por el argumento. Uno muchas veces como docente deja llevar que el argumento tiene que ser una cosa grandísima, más larga, pero nosotros vimos que en un solo renglón el grupo al que evaluamos argumentaba muy bien. Es decir, les preguntaban mensajes a favor de la paz en las comunidades rurales. Y eso es solamente decir que por la paz accederían a la educación toda la ruralidad. Nosotros creemos que es de bastante impacto, porque nos preguntamos cuánta gente hay en la ruralidad, qué tipo de beneficio traería la educación en la ruralidad. Entonces, solamente con esa frase creemos que es un argumento muy valioso. Y uno como docente, muy dados, que si no es un argumento largote, entonces no vale. El de nosotros nos tocó uno en el que el enunciado era como muy general. Entonces decía, conformar grupos de dos personas, escribir un texto de máximo 250 palabras sobre la paz en Colombia, para elaborar la respuesta disponen de 10 minutos, y luego serán evaluados en otros 10 minutos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue fijar una rúbrica de evaluación, tratando de no ser tan estrictos, digamos, en el sentido de pedir a, bueno, que tenga ciertos argumentos, que esté a pavor, esté en contra, sino pues también siendo coherente con el enunciado. Entonces, calificamos que tuviera el título, que tuviera máximo 250 palabras, que cumpliera con el tiempo de entrega. Y nosotros nos pareció muy importante calificar coherencia, cohesión, ortografía. Entonces, definimos la rúbrica, le pusimos un porcentaje, y calificamos a 4.1. Pero no calificamos que tuviera dos argumentos, que diera un ejemplo para cada argumento, o dos ejemplos que citara un autor, porque eso no lo estaban realmente pidiendo el enunciado. Vimos que esa parte terminó siendo una calificación como muy dentro de la forma, que la forma estuviera bien y realmente no podíamos entrar a evaluar el fondo, porque no habían criterios. En esa experiencia, como le decía Mauricio, da pues a una evaluación un poco ya subjetiva, porque pues no hay mayores lineamientos como para que el estudiante tenga, o la persona que está haciendo su escrito, tenga unos lineamientos propios que el docente le ha fijado para cumplir con lo que espera. Entonces, ya se queda como que uno como profesor a decir, acá incluso decíamos, bueno, ¿qué va a decir de la paz? Y si él tiene su concepto, yo tengo el otro, cuando no hay algo claro. Entonces, por eso, lo que decíamos, nos quedamos en la rúbrica tratando de armar algo, pero pues que a la última de pronto sería injusto en una calificación, vuelvo, repito, algo subjetivo. Nos tocó el caso de que era un texto de máximo 250 palabras sobre la paz, y no decía nada más, ¿cierto? Entonces, es como cuando uno le pregunta al estudiante, ¿usted qué opina? Y lo que opina está bien. Entonces, miramos el texto, lo leímos, para que está bien. Aquí incluso hicimos como una cosa que fue, bueno, está bien hecho, buena ortografía, buena redacción. ¿Usted qué opina? Sí, que le parece, incluso no nos desgastamos realmente con la evaluación. Incluso porque algunos han dicho acá que contaban las palabras, pero si se decía era máximo 250, puede ser una, pues, porque estaba máximo 250, pues. Y la otra cuestión es que siento que al hacer el ejercicio, cuando nos tocó escribirlo a nosotros sí fue distinto, porque a los que les tocó genérico terminaban a los 10 minutos, pero a los que nos pusieron a decir, busque un autor, esta y yo nos pusimos muy juiciosas a leer algún autor, que es claro, por eso tuvimos desventajos, ya terminaban y estén yo súper demoradas, claro, porque la tarea era más rigurosa de los 10 minutos que para el resto. Sí, a nosotros, digamos que nos sucedió algo parecido a lo que dicen Mary y Zulma, y es que encontramos que en el trabajo que nosotros realizábamos existían los criterios de evaluación, pero eran bastantes, o sea, como que se extrapolaban los dos trabajos. Y luego cuando miramos el otro, era muy abierto, inclusive discutíamos acá si teníamos los criterios para evaluar o no evaluar, porque, o sea, discrepo con algunos que han dicho que crearon el método de evaluación, porque el método de evaluación es POS, y yo creo que cuando vamos a evaluar al estudiante, tiene que ser, es ANTE, y tiene que estar siendo comunicado al estudiante para que él sepa si le estamos calificando ortografía, si le estamos calificando lo que le estamos calificando. Entonces vemos que los dos eran como diferentes y como que se extrapolaban, el uno tenía demasiadas indicaciones y era bastante extenso, y el otro no los tenía. Pues, oyendo como los diferentes puntos de vista y también lo que nos tocó hacer a nosotros, el texto que tuvimos que escribir era el abierto, el que no tenía pues como otros criterios, y evaluamos el que sí tenía los criterios. Y escuchando también como la opinión de algunos, sí me parece muy teso, y es que cuando el texto está abierto o no hay como esos criterios de evaluación, casi que habría como que adaptar la evaluación a lo que me están entregando, ¿cierto? En un caso, por ejemplo, ellos hicieron una rúbrica para intentar evaluar, pues intentar no, para evaluar el trabajo, pero en otro caso, pues otro grupo lo que dijo, bueno, pues para qué nos vamos a desgastar si simplemente es una opinión y la opinión está bien. Entonces se vuelve ya como, bueno, también como, qué cree la persona que está evaluando frente a eso y se vuelve más subjetivo. Pues ya como la última opinión es que el grupo de ellos desarrolló unas rúbricas, pero para la forma, o sea, decía que el texto no pedía como argumentos, no pedía, no sé, explicaciones, etcétera, o autores, pero entonces ellos desarrollaron rúbricas para la forma. Yo tampoco estaría de acuerdo en hacer eso, porque pues si tengo 15 estudiantes, todos son diferentes, uno lo va a querer hacer con lapicero azul, el otro con lápiz, el otro, si no nos dicen que en computador, entonces lo va a querer hacer a mano, o en una hoja azul, sin título, porque ahí no dice que tiene que ponerle título, o en mayúscula, una cosa. Entonces, si yo no estoy diciendo que debe tener margen 2, título tal, no sé qué, tampoco puedo evaluar o hacer una rúbrica para evaluarlos a todos con unos criterios post-evaluación, porque entonces el que le puso título porque le nació ponerle título, así no dijera, pues le va a ir bien, y el que no porque tampoco decía, pues le va a ir mal. Entonces creo que tampoco es coherente evaluar ni siquiera la forma con criterios que estoy definiendo después de que ya se dieron las pautas. Yo podría resumir esto en que el grupo 1, que fue nosotros que escribimos sin ningún tipo de restricción, quien nos pidió la evaluación no tenía ni idea, que iba a evaluar. Fuera de que no tenía ni idea, tampoco nos transmitió a nosotros algo que nos van a evaluar, entonces simplemente esa persona o el que hizo la evaluación no tiene un objetivo claro, no tiene unos revoltados claros, no tiene un entregable claro, sino que es, digamos, de alguna manera escriba lo que le ocurra. Cuando me evalúan de esa forma, da la impresión de que el que me está evaluando no ha hecho el trabajo con ciencia de lo que quiere lograr. Usted no tiene un objetivo, no tiene una meta, no tiene un entregable, no tiene un plan de trabajo, no tiene un método de trabajo, ni tiene pensado ni planteado la forma de cómo va a transformar mi pensamiento con respecto a lo que estoy pensando o no del tema. En la segunda, es más elaborada, por ello ya tardaron más tiempo. La segunda, digamos, tiene alguna, así no esté como en correlación con lo que está evaluando, pero al menos si hay una evaluación, si hay unas preguntas coherentes, tiene un método y al final uno podría decir que se determina cuál es el objetivo real de la evaluación. Entonces, en conclusión, el que nos evaluan otros o el que nos colocó esa evaluación no tiene ni idea de lo que está haciendo y el segundo sí tiene mucha idea de lo que está haciendo. Para empezar, a partir del último comentario, de eso es precisamente lo que queremos hablar durante este rato, que es qué significa planificar la evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué no se dejara al azar, como en el primer caso que han nombrado, donde había ningún criterio, solamente estaba el de cantidad y no había indicaciones precisas sobre qué era lo que se quería, en contraste con la segunda producción, donde había muchos más detalles y particularidades sobre la tarea que se estaba pidiendo? Ahora, en relación con este primer elemento de la evaluación, que es planificarla, lo que proponemos desde una evaluación para el aprendizaje es más que planear la clase, planear la evaluación. Porque cuando planeamos la evaluación, estamos haciendo un ejercicio completamente inclusivo del otro, es decir, el otro, los estudiantes, tienen un lugar allí que está organizado. ¿Con qué se hace esa planeación? Obviamente, lo que hay que tener claro, como muchos de ustedes en su intervención lo han enunciado, es qué es lo que enseño, ¿cierto? ¿Qué enseño? Pero antes de esa pregunta, hay una pregunta todavía más grande en el orden de la planeación, que es la pregunta ¿para qué evalúo? Cuando esa pregunta se responde, tanto en un ejercicio, digamos, individual, como en un ejercicio colectivo, los profesores de un programa pueden discutir sobre para qué se evalúa, se avanza significativamente en una elección de las formas de evaluación. Si no hacemos una discusión alrededor de para qué, digamos que entra un elemento de la evaluación que ha cooptado los espacios universitarios y escolares. Y es el poder que tiene la evaluación, ¿no? Un poder que encarna usualmente el profesor y dice, pues es que esa opinión no me gusta, entonces le pongo 2,5. Pero, ¿por qué no le gusta, es cierto? O sea, ¿qué fue lo que me pidieron de tarea? ¿A qué estaba conducida la tarea? ¿Qué es lo que se pretende que yo haga con eso? ¿Cuál es el entregable que debo poner ahí? ¿Cuáles son las condiciones de la tarea? Cuando eso no está, el profesor fácilmente puede derivarlo a decir, 1 con 8. ¿Pero por qué? Si usted me dijo que escribiera sobre la paz, hay 222 palabras, o hay 5 palabras, porque era máximo, y ahí dice, la paz en Colombia es muy importante. O sea, ya escribí sobre la paz y lo escribí en menos de 2, en más, pues no usé 252 palabras. Nadie me dijo que se compara de esto, esto, esto. Entonces, la relación que el otro establece en un tema que ha sido complejo, como el de la evaluación, y que está cargado de tensiones, que está cargado, digamos, de la incertidumbre de qué va a pasar, porque no tengo claro qué se quiere, la planeación y el ejercicio de la evaluación es fundamentalmente importante. Insistimos en planear la evaluación, porque es poder llevar, ¿cierto? el compendio completo con todas las indicaciones de qué es lo que vamos a hacer en el curso y en las clases, los talleres o los laboratorios en particular. Hay un primer elemento de la planeación y la evaluación que vamos a ir elaborando con otros que encontraremos. El segundo elemento fue lo que señalaron la mayoría de los grupos y es la existencia de los criterios. Criterios tanto para la producción de la tarea como para la evaluación. Por eso los comentarios frente a los equipos que posteriormente a recibir el producto de esa tarea, elaboraron un conjunto de criterios para valorar, tiene sentido porque se trataría de producir unos criterios también para que esas tareas sean de calidad, para que esas tareas sean significativas. Y para ayudar además, digámoslo, a algunos factores de orden metacognitivo en los estudiantes a planificar el tiempo, a organizar las actividades, a ubicar qué tienen que hacer para responder a esa tarea. Que en el caso, los que señalaban la primera construcción, donde era sólo máximo 250 palabras, pues a uno no le dice mucho. O sea, desde dónde lo abordo, qué digo, cuál perspectiva elijo, al contrario de la otra. Entonces, de lo que se trata con los criterios, no son solamente criterios para evaluar, sino también criterios para producir la tarea. Claro, previos a iniciar todo el proceso. Es decir, yo ya aclaré qué enseño, aclaré para qué quiero evaluar y he hecho como una unión, una articulación entre esos dos elementos. Entonces, ahora defino qué clase de tarea quiero plantear. Y con esa tarea digo cómo quiero esa tarea, ¿cierto? Unos criterios que ayuden a la otra persona, en este caso a los y las estudiantes, a producir una tarea de calidad. Es decir, a tener más certeza sobre lo que deben hacer, a ubicar los recursos que les son necesarios, a saber de qué dispone cognitiva e intelectualmente para responder a esa tarea, lo que casi asegura que es una tarea de calidad y que van a tener éxito, ¿cierto? Que eso posteriormente se reflejará en la calificación. O sea, porque hasta ahora hemos hablado de evaluación. Entonces, ese es un primer elemento que tiene que ver con los criterios, cómo fijar o definir criterios para producir la tarea y criterios para evaluar. Yo, a mí me parece súper sencillo, lo que pasa es que se nos olvidó. Los niños cuando van a jugar… Ponen reglas. Ellos dicen, venga, vamos a jugar, ¿qué? Ah, pelota envenenada. A mí me tocó pelota envenenada. Entonces, decían, bueno, ¿están los huecos? Sí, están los huecos. Está la pelota, está la pelota. O sea, que miran todo lo que tienen. ¿Cuál es el perímetro? No, no me puede salir para allá, ni me puede salir para allá, ni me puede salir para allá. Después de tres quemadas, ¿qué ha eliminado? Entonces, ponen como todas las condiciones muy claras de juego. Y luego el que las cumple, lo sacan. Ahí no hay negociación. ¿Qué es que yo? No, 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 para afuera. Entonces, realmente nosotros lo que… Porque no sabe jugar. Porque no sabe jugar o violó una norma, está haciendo trampa. Y el pelado se para, me está haciendo trampa, se sale, se sale y lo sacan. Entonces, nosotros caímos en algo que se nos olvidó las condiciones de entrada, que es decirle a cualquier… A uno mismo. Es que a uno le evalúa al jefe, yo creo que no sabe ni qué le está evaluando a uno. Entonces, porque dice uno, venga, ¿y qué es lo que me está evaluando? ¿Dónde está escrito eso? No, venga, es que yo creo que a usted le falta el 5%. ¿De qué? No sabemos. Entonces, se nos olvidó las condiciones de entrada. Y fuera de eso, las condiciones de salida. Entonces, realmente los mejores profesores universitarios, los mejores profesores universitarios, son aquellos que son capaces de cambiar la forma de pensamiento de la persona que estuvo en su curso. No es que sea bueno, regular, malo, no. Si después de pasar por el curso, ve el mundo con una connotación diferente, se ha catalogado que ese es el mejor profesor universitario. Y las evaluaciones del mejor profesor universitario no son números. Lo que realmente los números lo que hacen es que, de alguna manera, es como un castigo. Entonces, eso pierde estímulo a la persona. Ese ejemplo que usted señala, profe, es muy importante, el del juego de la pelota envenenada, porque la pregunta que también nos tendríamos que hacer, utilizando esa palabra, sacada de contexto, es ¿qué envenenó la evaluación en las aulas? Porque hoy también la investigación reconoce la evaluación en las aulas escolares, en general universitarias y de educación básica y media, como una de la mayor cantera de conflictos. Es decir, estresa fundamentalmente a los estudiantes y ponen un lugar, no censuremos, no juzguemos el lugar del profesor. Pero, digamos que los análisis de contenido, de entrevistas y grupos focales con profesores universitarios sobre el tema de la evaluación, aparece la siguiente frase como la de mayor frecuencia. Ser profesor es una maravilla, pero evaluar es un desastre, pues es lo peor. Si a uno le quitaran a la tarea, ser profesor sería el mejor oficio del mundo, el de evaluar no. ¿Qué envenenó la evaluación? Hablábamos ahora de un ejercicio de poder, que cuando hay reglas, ese ejercicio de poder, esa relación que hay ahí, puede paliarse. Hablo del poder como un ejercicio que tiene que ser de mediación. El maestro como un mediador que está mediando entre aquello que enseña, una relación con la cultura, con la formación del otro, como ser humano y como ciudadano, o un ejercicio de la evaluación, donde el poder es usado como exclusión. Nosotros decimos que la evaluación es una especie de péndulo que debe oscilar suavecito, porque esas tensiones no se quitan, ¿cierto? No es deseable eliminarlas completamente. Pero que la evaluación no puede irse para un lado o para el otro, el de excluir o el del dejar hacer. Entonces, hagámonos pasito. El estudiante que dice, es que yo no lo voy a evaluar a usted propio, hasta que usted me haga el primer parcial a mí. Cuando usted me evalúe a mí, yo lo evalúo a usted. En una relación que nada tiene que ver con planear la evaluación y con hacer de ella un ejercicio fundamentalmente para la comprensión. Y el segundo elemento de lo que señalaba el profesor es establecer la distinción entre evaluar y calificar. O sea, la evaluación es un ejercicio de valorar, de revisar lo que hay en una producción y la calificación se da al final de un proceso a veces, no siempre se califica, ¿cierto? No siempre se da una nota o un número por las actividades que se hacen en los espacios escolares. Entonces, es una distinción importante porque en esa pregunta que hace Marta Lorena de qué envenenó la evaluación, uno casi que podría decir que fue la calificación. O sea, reducir la evaluación a la calificación hizo que se enredara en los procesos administrativos a la vez que en los procesos de certificación. Yo tengo como un tema, con el tema de los números y los conceptos en cuanto a la evaluación. Alguna vez un profesor decía qué diferencia hay entre, bueno, hablando de la educación básica, colocando un mínimo de tres para aprobar. Y una A. Correcto. Y decía qué diferencia hay entre el chico que sacó dos nueve y el que sacó tres. Entonces, yo decía, sí, tiene razón desde el punto de vista, sí, no. Pero cuando uno sale al mundo laboral, a la realidad, ¿no es cierto?, cuando uno sale a afrontarse, entonces uno ve que perdimos el Tour de Francia por cinco segundos, por dos segundos, y Michael Schumacher ganó por una milésima de segundo. Y es el campeón, ¿no es cierto?, y nos afrontamos. Yo soy docente del magisterio y nosotros, por ejemplo, también vemos cómo también por centésimas vemos coartado nuestra ilusión de ascender para poder ganar una nueva escala salarial. Entonces, viene como la cuestión de que, o sea, sí, los números, entonces, ¿cómo calificamos? Y lo que decía la doctora, ¿para qué evaluar? Entonces, ¿cómo logramos que esos procesos de calificación, pues lleven a un proceso de mejoramiento continuo, ¿no es cierto?, a que cada vez seamos mejores. Y por eso, digo yo, con todos los argumentos, efectivamente dentro de nuestro proceso educativo en el aula, a los chicos no podemos engañarlos también diciéndoles, no, es que a mí me pasaba, al chico que sacaba, yo le colocaba excelente porque me trajo el super mapa, bien hechicito y todo eso, y el que me cumplió con la rúbrica que yo le decía y sacó excelente. Entonces, como que se perdían los esfuerzos y, bueno, también se habría un tema de discusión también al respecto. Y pienso que, pues, por eso los chicos reclamaban incluso, y veo que de alguna forma calificar con números tiene algún efecto positivo, de alguna manera, obviamente bien manejado. Vamos a hacer una distinción a partir de su comentario que es muy importante porque todo el tiempo estamos evaluando, todo el tiempo evaluar es una actividad con natural al humano, todo el tiempo hacemos ejercicios de evaluación. Cuando nos metemos al aula, lo que estamos planteando es que a veces calificamos, y que esa calificación que puede, el problema no es que es en números, en letras, en versitos, en colorcitos, ese no es el problema, el problema es que esa calificación tiene que responder a dos de las funciones fundamentales que tiene la evaluación para el aprendizaje. Una es de carácter pedagógico, es decir, aquella que forma, fundamentalmente lo que se ocupa es de la formación del otro, y cuando uno está escolarizado, cuando uno va a la escuela, cualquiera sea el nivel de ella, ¿con qué lo forma? Con los objetos de conocimiento de la ciencia o de las disciplinas que estás estudiando en tu programa, en tu carrera, porque no se trata de sacar unos raticos para la formación, o sea, es decir, saque todo el mundo diez minuticos de la clase en serio, de geología, de geometría, de álgebra, saquen diez minuticos para que los formemos, no, es con el objeto de conocimiento que usted enseña, química, álgebra, geografía, geología, con el que forma al otro, porque ese objeto de conocimiento producido en el campo de formación, donde está el saber científico o disciplinar, cuando yo tomo el objeto de allá, lo tomo con todo lo que el objeto lo compone, es decir, cuál es la relación de este objeto con la cultura, con la historia, con la humanidad, con la ciencia misma, cómo cambia, cómo evoluciona, cómo transforma, qué es lo que ese objeto tiene, y con eso es que yo formo al otro en la relación, maestro, estudiante. Esa relación pedagógica de la evaluación es de compañía, es de reconocimiento del otro, es la posibilidad de mirar cómo va en relación con lo planeado, porque si no hay nada aquí para contrastar, es muy difícil decirle cómo va, es decir, el mapa le quedó bonito o el mapa le quedó muy bonito, pero cuál es el criterio, era un criterio de belleza y qué establecía eso dentro de la belleza, porque ahí habría un elemento muy importante, el criterio está claro para todos, nosotros tenemos una experiencia linda antes de pasar a la otra función de la evaluación, y es en una escuela se le pide a los niños que escriban un trabajo y que el criterio es claro, que sea claro, una tarea que les pide, y una de las niñas a mano alzada lo hace con un lápiz con poco apoyo para que le quede clarito, pues pareciera un chiste pero no lo es, qué es claro, entonces los criterios son para nosotros para hacer la tarea, acordemos y todos estamos de acuerdo en qué es claridad, qué entendemos, y para hacer esta tarea claridad es lo siguiente, coherencia, qué es coherencia, qué se quiere con la coherencia, nos tenemos que cerciorar que para todos el criterio sea claro, porque si no el criterio no opera, no se trata de ponerlo ahí de cualquier forma, entonces esos criterios como guías de la tarea de calidad que señalaba Ildamar ahora, tienen también una segunda función, bueno la evaluación tiene muchas funciones, estoy mencionando dos, la pedagógica, que es la que permite que se entienda que es el criterio, que se reconozca el criterio, que la tarea sea posible, que la tarea tenga el otro con que hacer la tarea, cognitivamente e instrumentalmente, pero también una función social, es decir aquella que certifica, que dice ganaste el semestre, pasaste al otro nivel, ganaste este periodo, y esa función social tiene que estar en relación con la pedagógica, no puede ser, perdóname un momentico, no puede ser que yo saque 4 con 8 y lo que me dice el profesor es, qué mala tu tarea, o sea te quedó muy mal hecho el tanto es porque me puso 4 con 8, o al contrario, eso tiene que tener una relación, si ustedes ven quienes evaluaron con un instrumento que se les entregó una escala de valoración, esa escala de valoración como decía Manuel ahora, retoma todos los criterios planteados inicialmente, yo no los puedo cambiar para calificar, y esa escala tiene, es una Likert de 5, donde usted la podría asimilar a 1, 2, 3, 4, 5, si quiere ponerlo en un número, o sea, pero el estudiante eso lo tiene completamente claro. Profesor, por favor. No, yo tengo dos, hay dos inquietudes, la primera es que le hemos trabajado mucho a los pruebas de evaluación y realmente todas las reformas que hemos hecho es para que el estudiante gane, no para que aprenda, de hecho que hay unos resultados nefastos en la industria pues, y en la sociedad y en la medicina, ¿cierto?, que los profesionales salen y no salen muy bien calificados, digamos a uno lo atiende un médico y el médico no sabe ni dónde cae el páncreas de uno y se graduó con 4 con 8, uno va a hablar a un muchacho y hay que contarles por qué no hago 5 y no por qué no, por cada cual uno. Y hay una experiencia muy bonita, contrataron un teatrero en Estados Unidos para que diera clase en la universidad y a ese teatrero le armaron un cuento completo, Pace D en tal cosa, las publicaciones, le armaron todo ficticio y lo llevaron al salón de clase y el hombre dio la clase y le dijo, usted va a hablar de este tema, esta es la presentación en PowerPoint, esto es todo, esto es lo que usted va a no hable más y luego evaluamos después de esas clases promediadas, 10 clases, las que veían, a ver qué tal, qué opinan los estudiantes de usted. No, ya era un profesor maravilla, el estudiante, el mejor profesor que he tenido, lo mejor, es más, yo me he leído los artículos de él y eso no existía en ninguna parte, entonces luego decían, pero venga, realmente el proceso evaluativo es cuál y yo estoy muy desconcertado con la evaluación, es decir, al menos como yo lo he vivido, las que me hago yo, yo, las mías, yo voy, entonces, porque ya deje de pensar en evaluar al estudiante, más bien me estoy evaluando yo, venga, qué es la cosa aquí, pues si los revoltados no son tan buenos, pues el culpable soy yo que soy el promotor del asunto, ya deje de echarle la culpa como al estudiante y estoy viniendo, digamos, qué es lo que estoy haciendo mal, que realmente no logro los objetivos y le cuento que eso es una bola de nieve, eso no hay forma de frenarlo, por más criterios, por más evidencias, entonces me gustaría que ustedes nos contaran qué luz han visto acerca en el proceso de evaluativo, tanto numérico como pedagógico, para, digamos, aumentar el nivel académico de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. La respuesta también por la experiencia en la universidad es que tener criterios para la producción de la tarea sí eleva el nivel académico de los estudiantes, o sea, cuando los estudiantes saben cómo deben proceder, cuántas referencias, qué deben leer, acompañado de otra serie de acciones en las clases, eso sí incide en la calificación posteriormente y, por tanto, afecta al aprendizaje. O sea, no es sólo que sea como la superficie de la evaluación lo que se transforma, sino que diseñar o planificar esa evaluación, que es lo que tenemos acá, que no son solamente esos elementos, ya vamos a pasar a los otros, sí contribuye a que los estudiantes mejoren la calidad académica. O sea, enfrentarse a una, para poner el ejemplo de lo que tenían acá, a una tarea donde los criterios de producción están claros, hace, yo insisto en esto, que los estudiantes sepan qué tienen y qué les faltan para llegar a eso, para utilizar un concepto, nosotras en la investigación hemos señalado un concepto de Vygotsky, que esos criterios funcionan como lo que Vygotsky denominaba la zona de desarrollo próximo, es decir, son un elemento que jalona el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes y los hace avanzar cognitiva e intelectualmente. Esa es una opción, es decir, y probado en los cursos que nosotros tenemos, en los cursos que ofrecemos en la universidad, que los estudiantes se sienten mucho más cómodos, más seguros y confiados cuando saben de antemano qué tienen que hacer en esa tarea. Ahora nosotros tenemos otra cosa clara, y es que no es posible cambiar las prácticas de evaluación sin cambiar las prácticas de enseñanza. Es decir, hay un libro de Pérez Gómez que plantea, por ejemplo, entre otras cosas, dígame cómo enseña y yo le digo cómo evalúa, pero podría ser al contrario, dígame cómo evalúa y yo le digo usted cómo enseña. Porque no es posible cambiar las prácticas de evaluación al margen de cómo estoy enseñando. Entonces, digamos que en extenso este programa de nosotros en la experiencia de la investigación con profesores y estudiantes universitarios, empezamos por una primera pregunta y es ¿qué enseño? Bueno, la primera pregunta ya la hicimos, ¿para qué evalúa? Sobre ese principio, porque yo puedo evaluar por qué necesito ir depurando este grupo. Es decir, mi universidad no puede graduar toda la gente que recibe, porque eso representa un descrédito social. ¿Dónde los ubico laboralmente? ¿Qué significa ser el mejor? En fin, de acuerdo a lo que la universidad o la institución está planteando. Entonces, ¿para qué es que se evalúa aquí? Luego, estamos haciendo una pregunta en extenso también de ¿qué enseño? Porque ¿qué enseño? Tiene una relación directa con esa selección de objetos de conocimiento que decíamos ahora. Una tercera pregunta es ¿cómo enseño? Que es todo el tratamiento al objeto en términos de lo didáctico para llegar a otra pregunta que es ¿cómo evalúo? O sea, esas grandes preguntas son las que componen no una cosa simple de decir, por ejemplo, voy a cambiar las prácticas de evaluación o voy a dejar de evaluar. Ni la pregunta sea por si gana o pierde, ya la estaba planteando en esas dos funciones de la evaluación, sino que lo que nosotros estamos viendo es que se evalúa para que el otro aprenda. Es decir, cualquier ejercicio de evaluación, o sea, dar clase, ¿de acuerdo? O sea, dar clase es para que el otro aprenda. Y eso se corresponde con aquel ejercicio social o función social de la evaluación es si puede leer el mundo desde aquello con lo que se está formando. Por eso nosotros tenemos una definición en extenso de evaluación donde decimos que lo que está pasando todo el tiempo lo puede describir. Es decir, pero no solamente la profesora, todos podemos describir lo que está pasando. Tenemos con qué analizarlo porque tenemos tanto un conocimiento sobre qué estamos evaluando y sobre qué es lo que se evalúa en términos de los criterios. Pero además le presentamos alternativas de manera oportuna. No le decimos, bueno, va a entrar a remediar porque usted definitivamente no pudo, sino que de manera oportuna con esos tres elementos se le presentan alternativas, que es lo que llamamos también la regulación de la enseñanza. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la evaluación? La evaluación lo que hace es registrar el estado de la transformación de esos sujetos que están en el aula, incluyendo al maestro, por supuesto. Y si esos sujetos son los objetos de conocimiento también, ¿cómo se transforman en mi lenguaje y en mis prácticas? Es decir, un sujeto que transforma sus discursos, que transforma sus prácticas, que a su vez transforma al sujeto, transforma los discursos, se convierte en un círculo virtuoso de cambio y eso es lo que hace la evaluación, registrar el estado de la transformación en un ámbito de lo que significa aprender. Aprender. Supongo que tiene que ver con el tema de la retroalimentación, ¿cierto? Que es como el punto siguiente a este proceso que venimos conversando, que claro, uno planifica la evaluación, define esos criterios de la evaluación y de la valoración, pues como de ese proceso y luego viene el tercer paso que sería como comentar con los estudiantes qué pasó en esos dos puntos anteriores, ¿cierto? De acuerdo al resultado que ellos entregaron. Pero ahí hay un punto que siguiendo con lo que decía el profe que se fue, que es muy complejo y con el que yo me… o sea, que he tenido como muchos choques y es que hay otros factores que influyen mucho en esos resultados porque claro, ustedes tienen toda la razón con el hecho de decir hay que definir que el criterio sea lo mismo para todos, que todos estemos entendiendo lo mismo, pero yo diría que imposible garantizar que en esas mentes, ¿cierto? Yo tengo saludos de 30 estudiantes, es para mí imposible determinar que en esas 30 mentes realmente están pensando o que la visión es la misma, ¿cierto? Entonces, cuando viene el proceso de retroalimentación uno ahí se da cuenta que tanto quedó claro o que tanto estábamos pensando todos en el mismo criterio. Pero además nos damos cuenta que hay otros factores, volviendo a lo que estaba diciendo que influyen también en ese resultado y es, por ejemplo, los procesos previos o sea, como que sobre todo en la educación superior pues uno digamos que asume que hay muchas cosas de base que los estudiantes tienen para poder construir estos procesos o estas tareas y a veces uno se encuentra sorprendentemente que no es así. Entonces, por más que los criterios de evaluación hayan quedado claros, los estudiantes simplemente como que yo no sé si es porque no quieren o porque nunca accedieron a eso o porque el sistema educativo está, no sé, no está bien diseñado para que los estudiantes que llegan a un nivel universitario tengan esos elementos pues como básicos yo no sé qué es lo que pasa ahí cuál es el hoyo negro del asunto pero es muy difícil entonces cómo lidiar también con esos elementos que son fundamentales para la construcción de tareas pues como bien estructuradas cuando no son el objeto del curso que uno está dando, por ejemplo. Muy bien, vamos a escuchar, espérate el micrófono Yo lo otro que creo es que, por ejemplo, ahorita que nos entregaron esta es muy distinto cuando, por ejemplo, decís les voy a montar en interactiva el trabajo lo que tienen que hacer a cuando usted en clase va a decir ustedes me van a entregar un trabajo con estas características, no sé qué ¿Por qué? Porque cuando usted antes les va diciendo ellos le van preguntando Profe, es solo una referencia y lo pongo con APA y lo pongo no hay cómo entonces cuando vos de alguna manera decís antes y explicás y todos los resultados son como mejores a cuando simplemente mandás y decís 250 palabras o no sé qué porque es que hay dudas que a vos no se te habían ocurrido entonces está el que escribe por Eaf Interactiva y te pregunta cito con normas APA pero el resto no preguntó entonces esa parte lo digo porque, por ejemplo, yo soy muy canzona con las gráficas y entonces mis alumnos ya saben pues son como, ay sí, la gráfica ¿Por qué la gente hace el eje X, el eje X, el eje Y y no le pone aquí nada a ver si le da el muñequito ahí, cierto? Entonces yo les digo, no entonces yo en clase, por ejemplo, soy muy exhaustiva con la gráfica entonces ellos ya saben entonces ellos ya saben, por ejemplo y me llamó mucho la atención porque la última vez la gente que tenía mal la gráfica ni que ya fue a preguntar pues como que ya saben si es que ella lo quiere así es así pues no entonces yo creo que también la medida en que uno en el salón de clase como que dice qué es lo que necesita porque no es sólo como mandarlo como ellos lo saben porque es que ellos no lo saben Yo creo que va un poco como con las inquietudes que han estado planeando y desde el Twitter nos preguntan que bueno, si tenemos yo le voy a poner fórmula mágica pero no dicen cómo definir buenos y claros criterios de evaluación o sea, si bien ya ustedes complemento la pregunta que nos hacen desde el Twitter si ustedes ya habían dicho entonces que todos debemos entender lo mismo pero pues tenemos estudiantes que de pronto 30 y puede que no lo entiendan pero además de eso que nos puede faltar un poco de claridad si el asunto es virtual o presencial cuando doy los criterios entonces cómo tener criterios claros y efectivos Yo quería referirme como al tema del significado de la palabra evaluación que he estado persiguiendo en el desarrollo como de lo que se ha hablado y yo creo que hay que hacerle como al cerebro nuestro así un poquito y darle un giro porque de pronto el asunto es que la noción de evaluación no puede ser concebida como la noción de calificación y a mí me gusta mucho el desarrollo de lo que se ha hablado en términos de valoración y en términos de entender que la evaluación es otra cosa de lo que nosotros tradicionalmente hacemos y me parece muy bello el asunto de pensar en cosas que se han dicho aquí que me parecen interesantes y que las quiero resaltar Una es que la evaluación es un proceso humano si es un proceso de humanos tiene una cosa bellísima está llena de errores y lo destaco como bello porque es que el error es parte del proceso de formación y es parte de lo que los humanos hacemos y el error es parte de lo pedagógico que podemos usar en el aula de clase eso es como una cosa importante y hay una frase que tú dijiste Marta Lorena que me parece interesante y es planear la evaluación antes que la clase que me gustaría como que extendiéramos ese concepto que me parece importantísimo porque eso hace que entendamos que la evaluación como parte del proceso formativo y la evaluación como toda la vivencia que se desarrolla al interior de la clase y también mencionaste tres que la evaluación cumple unos papeles importantísimos mencionaste dos el papel social y el papel pedagógico o la función social y pedagógica me hacen falta como las otras funciones de la evaluación que hiciéramos algunos comentarios alrededor de eso voy a tomar algunas cositas y voy a darle la palabra a Ildamar para cerrar este primer ciclo después de que tú intervengas yo soy profesor hace un año aquí en la universidad y he tenido muchos problemas en el tema de la evaluación como todo el mundo entonces yo como soy como muy obsesivo en el tema de la rúbrica entonces yo por ejemplo les digo por ejemplo vamos a escribir un paper entonces el paper me va a valer 6% me lo va a entregar tres veces cada vez le va a valer el 2% y en cada una de esas le digo vea el 0.4% es que tenga la ortografía el 0.6% es que me entregue tenga referencias mínimo 5% el 0.7% es que utilice el formato ACM que está ante la página ¿verdad? entonces luego el estudiante me dice ah no yo no hice el formato porque nada más vale 0.7% ni siquiera nada más voy a entregar una vez el paper porque si no lo entregó una vez si no lo entregó tres pues saco 2% y si lo entregó tres es el 6% digamos que dice ah no es que como los porcentajes son tan pequeños de cada cosa porque se queda tan minucioso entonces simplemente no lo hago yo le digo el 0.1% es que me lo entregue en PDF ah no no lo entregue en PDF porque nada más vale el 0.1% entonces me toca a mí ponerme a pelear para que se me abra en Word yo no tengo Word y entonces eso eso es terrible pero entonces no sé cómo manejar ese tipo de cosas en la medida que uno es más minucioso en la rubrica pero los porcentajes de cada cosa son más pequeños y más detallados y el estudiante o simplemente dice ah no había tantas cosas que me iban a calificar que no la leí y hice lo que me ocurrió porque me dicen ah hay tantas rubricas que no la miro y hago lo primero que me ocurra o algo así me pasan cosas así no sé cómo se maneja eso ¿por qué la evaluación digamos que ha hecho el click se hizo en la evaluación y no lo hemos hecho del todo en nosotros para retomar lo que está diciendo nosotros hemos hecho un ejercicio en nuestra práctica de investigación y es que hacemos un taller en extenso con los profesores donde les preguntamos cuáles son las prácticas de estudio de sus estudiantes de esos reales que tienen ahí en el momento que están trabajando con nosotros en la investigación y ahí hemos encontrado dos cosas una hay un profundo desconocimiento de cómo estudia el otro no sabemos cómo estudia el estudiante no hemos indagado tenemos pero la otra es que tenemos un montón de elementos que vienen de la historia probablemente de la nuestra o de lo que conocemos de nuestra experiencia de docentes donde el otro no sabe estudiar entonces decimos por ejemplo es que hacen copia es que no saben leer es que no leen las indicaciones es que no saben escribir bueno entonces vamos a mirar cómo son esos estudiantes reales que tenemos ahí y por eso evaluar para aprender no la evaluación del aprendizaje ni de los aprendizajes sino para aprender requiere reconocer a ese otro que hay ahí eso tiene una premisa como verán lo que nosotros estamos haciendo es ampliar el campo de preguntas con estas dos horas de trabajo con ustedes cuál es esa premisa que tenemos ahí es que la relación enseñanza aprendizaje no es causal nosotros la hemos puesto con palito yo ya le enseñé por eso tengo derecho a venir a hacerle un examen yo ya di clase y yo ahí le enseñé usted tiene que ganar pues eso no es causal ¿cierto? no es una relación causal no es que yo enseño y usted aprende lo que a mí me toca hacer en el lugar de maestro entre un montón de cosas más es tratar de persuadir al otro del gusto por eso que yo enseño y yo solamente puedo persuadir al otro de ese gusto por lo que enseño si eso que enseño ya me formó a mí si a mí ya me produjo gusto goce si ya me ha transformado a mí como mujer como maestra como ciudadana etcétera etcétera solo ahí puedo comunicarlo es decir puedo enseñarlo entonces esas prácticas de estudio resuelven un montón de cosas de las que estamos mencionando acá porque si no las conocemos partimos de esos supuestos que hemos mencionado nosotras acá no saben leer no saben escribir no saben referenciar no entienden y entonces ¿a quién le enseño? yo creo que mi alumno no sabe leer y escribir yo cómo me voy a poner a ocuparme si él no es medio analfabeta yo no tengo que hacer mucho ¿cierto? y eso nos pone en un contexto claramente diferenciado ahora hay otro elemento en lo que ustedes han planteado ahora que hacía referencia cómo me gusta ellos ya saben cómo me gusta a mí la gráfica ¿cierto? entonces hay una caricatura bellísima de ¿ese es Frato? Santos Guerra hay una viñeta en que empieza con el profesor de ciencias debo mostrarte emprendedor y audaz con el de matemáticas bien concentrado con el de lenguaje intuitivo y sagaz bueno no estoy repitiéndola igual con el de el de arte creativo compungido ¿cierto? y en la última viñeta dice hay que ver lo que hay que hacer para tenerlos a todos contentos ¿cierto? entonces el estudiante lo que hace es que hace como sí como le gusta a usted si yo matriculo seis materias hago de seis maneras para darle gusto a seis entonces uno hace lo que popularmente llamamos en la universidad que nos miden el aceite nuestros alumnos entonces se ve ¿con quién cogiste narrativa dos? ah con la profesora Ildamar ¿y cómo le gusta Ildamar? yo hago como le gusta Ildamar y eso no lo hemos roto porque no hemos indagado cuáles son las prácticas del otro y porque no hemos puesto en claro o poner en claro mejor cómo lo vamos a hacer aquí y no es un capricho de por qué a la profe le gustan las gráficas así es por qué las gráficas tienen que ser así entonces a mayor claridad y exhaustividad en el criterio ¿cierto? en la formulación del criterio pues más extensivo será el aprendizaje porque los criterios lo que intencionamos con aquello que enseño se parece a quienes enseño entonces llegará un momento en que discutir el criterio con los estudiantes ahora los estudiantes podrían decir no profe quitemos ese criterio de argumentación no es que ese es muy duro ese no lo podemos quitar podemos quitar el criterio del número de palabras reducirlo bajarlo podemos cambiar la zapa por aquellas si fuera necesario pero hay criterios que no son negociables como no es negociable eso del conociente por eso no es un criterio o no debería ser un criterio o cuando podría ser un criterio el esfuerzo profe es que vea yo leí eso hasta las 3 de la mañana profe créame vea vea la ojera que tengo profe es que pues yo sí yo lo leí mucho pero cuál es el criterio leerlo cuántas veces hasta qué horas o cuál era el criterio ahora los criterios cuando yo estoy discutiendo o formulo los criterios para mis alumnos también me cercioro de que mis alumnos tengan con qué hacer el criterio que es lo que estás mencionando de los niveles precedentes ahora entonces saber cómo estudian los muchachos y entender la universidad como lo diría Anaren como un lugar de acogida para decir usted cabe aquí con lo que trajo porque cuando el estudiante está aquí la universidad es responsable de su formación no de sacarlo es de incluirlo es de darle los elementos para que eso sea posible otra premisa que subyace a eso para cerrar esta partecita es no todo puede ser enseñado no todo puede ser enseñado es decir hacer el un poco en términos de lo que decías ahora hacer el el programa de curso como un contenido una tabla de contenido del libro porque ese es el rigor con que está ahí o porque así me lo enseñaron no es posible con los estudiantes reales de todas las épocas no de ahora pues para no confundirnos con que ahora los muchachos son con que es que ahora no no es lo mismo hacer un programa de curso ¿sí? pensando en ese sujeto que tengo ahí en una relación con la cultura con lo diverso que hace el programa de curso siguiendo el índice de un libro otros dos elementos que salen para hablar de lo que significa la planificación de la evaluación en lo que han mencionado no solo con la retroalimentación sino también con la proalimentación es decir que significa que esas indicaciones que les damos a los estudiantes para mejorar sus trabajos donde les estamos diciendo le faltó pudo hacer no lo miró de esta manera se conviertan a su vez en un aliciente para que ellos reformulen su trabajo y eso tenga efecto de incidencia en la evaluación en la calificación perdón entonces no es solo quedarse en la retroalimentación porque a veces la retroalimentación llega tarde al final del semestre cuando ya no hay nada que hacer pero si la retroalimentación se hace como parte de un proceso de devolverle al estudiante la mirada sobre su propio proceso de aprendizaje va a tener muchos más elementos para poder mejorar a futuro los otros trabajos y adicionalmente en lo que mencionaba la profe atrás antes de hablar de los instrumentos hay un punto que está entre los criterios y los instrumentos que tiene que ver con los medios o sea los medios de evaluación un ensayo una exposición un video es decir que les vamos a poner a pedir a proponer a estos estudiantes para que hagan su producción y que esos criterios sean coherentes con esos medios que estamos planteando entonces estamos hablando de medios estamos hablando de criterios de medios estamos hablando de instrumentos no todos los instrumentos son rúbricas los que evaluaron con ese instrumento se dan cuenta que es un instrumento mixto que tiene una una lista de control y una escala de valoración es decir la rúbrica es un instrumento uno de los más completos pero hay otra serie de instrumentos que también nosotros podemos utilizar para evaluar para valorar el trabajo de los estudiantes y esos instrumentos lo que hacen es tener una estructura que copia esos criterios que ya hemos establecido o definido para esa producción de la actividad entonces son los criterios los medios los instrumentos y dos actividades adicionales que son la retroalimentación y la proalimentación como una posibilidad que tenemos de ayudar lo que decíamos ahorita que esa zona de desarrollo próximo de los estudiantes se extienda a que esa zona de desarrollo próximo de los estudiantes vaya jalonando su aprendizaje y podamos llevarlos cada vez más a producciones más completas y por tanto a incidir en el rendimiento académico y hay un elemento que hicimos aquí una partecita de él y es lo que llamamos las modalidades de evaluación nosotros creemos que la evaluación para el aprendizaje cuando amplía las modalidades de evaluación pues la está favoreciendo ¿cuáles son ellas? la pregunta es muy simple cuando decimos ¿quién evalúa? entonces hay un tipo de evaluación cuando evalúa solo el profesor es la que conocemos como la heteroevaluación ¿cierto? o sea solo evalúo yo solo evalúo y califico yo pero cuando evalúan los pares es decir cuando el otro me está evaluando mi compañero hablamos de una evaluación entre iguales o entre pares es decir los compañeros están evaluando lo que hicimos hoy acá ustedes entre pares hicieron una evaluación de los trabajos pero también hay una la autoevaluación que es otra modalidad de evaluación muy importante y está la coevaluación que en la literatura a veces ha estado confundida por lo menos una década atrás con la evaluación entre iguales la coevaluación es la conjugación y la relación que establece la interacción entre la autoevaluación la heteroevaluación la evaluación del profesor y la evaluación entre iguales cuando los criterios son los mismos porque no nos sacamos criterios de debajo de la manga para las modalidades sino que los criterios están establecidos cuando como lo decía Manuel ahora no son después para calificar la tarea sino para hacer la tarea es decir cuando yo defino el medio que Hildamar decía ahora que el medio puede ser escrito oral, práctico hay una serie de medios ahora les hacemos un poco de énfasis en ello cuando yo defino el medio ya estoy definiendo también los criterios para hacer eso entonces yo me voy a hacer la tarea es decir para el profesor es el medio para el alumno es la tarea pero es lo mismo ¿de acuerdo? yo con un medio te mando a hacer una tarea te doy una tarea para hacer pero es lo mismo porque lo van a encontrar en la literatura de manera de alguna forma indistinta pero el medio es la tarea para el alumno que ya lleva los criterios luego viene el instrumento definir la modalidad y la retroalimentación y proalimentación que Ildamar mencionaba ahora entonces en este ejercicio cuando los criterios están claros la autoevaluación no es como lo que hemos encontrado en el ejercicio de investigación como una especie de regalito entonces le decimos a los muchachos en esta asignatura el 7% del valor total es autoevaluación entonces ¿qué hacen los estudiantes? hacen un remedio de autoevaluación porque los criterios no están claros entonces si yo necesito ese 7% afanosamente porque estamos contando es cuánto me falta para ganar un poco lo que estaba diciendo ahora el profesor lo que decías tú entonces yo busco decir no yo me he esforzado mucho lo he hecho muy bien mi participación ha sido muy buena no ese no es el problema es tu autoevaluación con criterios yo me autoevalúo con los mismos criterios que mi profe me evaluó a mí y que mi compañero me evaluó a mí ¿qué es la co-evaluación? poner esas tres evaluaciones a conversar no es un ejercicio aritmético de sumar la autoevaluación la del profe la del compañero y dividir por tres no eso no es co-evaluar co-evaluar es encontrar si nos encontramos en los criterios y eso en nuestro trabajo de investigación es una cosa que parece mágica porque no hay cómo discutirlo si el criterio era ese ¿sí? presente dos referencias bibliográficas en esto porque yo no la debería dejar abierta yo debería decir dos referencias bibliográficas así para que no demos lugar a que eso quede abierto si eran dos ¿yo por qué me pongo que estoy bien autoevaluada si no puse ninguna? ¿qué discutimos ahí? ¿qué me vas a decir? cuando mi compañero me pone ahí no las tiene mi profe me dice no las tengo ¿yo qué digo? yo me puse cinco que era la máxima ¿por qué te pusiste cinco? ¿dónde están? puede que yo no las haya visto profe es que yo no yo sí las busqué pero yo no entendí ese no es el criterio el criterio era está bien elaborada entonces no puedes ponerte cinco que era la máxima entonces no es sumar es que el otro saque el liquid paper y corrija eso es un ejercicio inmensamente formativo y nosotros nos encontramos con los profesores que hemos trabajado que ese ejercicio opera muy rápidamente es decir el desequilibrio entre las para la coevaluación cada vez es menor el mayor se encuentra un alto nivel de coincidencia entre cómo me auto evalúa cómo me evalúa mi compañero y mi profe porque los criterios fueron discutidos compartidos comprendidos y usados entonces ahí el asunto digamos que se trastoca positivamente frente a este ejercicio yo quiero para cerrar esta sí profe es que me pongo un poco en crisis personal con todo esto y yo sé que seguramente muchos de ustedes o la mayoría comparten mi angustia y bueno de hecho la mayoría no por ejemplo yo soy profesora cátedra cierto y yo digamos que estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes están planteando pero hay dos huecos enormes dos vacíos o dos cuellos de botella que yo identifico en la mayoría por ejemplo en el 90% de mis compañeros inmediatos de trabajo que son parte del núcleo del lugar en el que yo me desenvuelvo específicamente todos somos profesores de cátedra y por lo tanto todos necesitamos por lo menos tres trabajos más para poder sobrevivir cierto eso nos reduce un montón el margen de tiempo de disposición de un montón de cosas que tenemos para poder hacer todos esos procesos que son largos que son de dedicación y que bueno y que idealmente deberían estar mejor valorados pero pues eso no vamos a entrar a discutirlo aquí porque ya hace parte de un sistema que bueno pero lo otro es que como como lidiar con con esos procesos o sea cuando cuando hay ese impedimento grande cierto de base o porque los profesores por ejemplo que son de tiempo completo tienen una carga en investigación o sea finalmente ese tiempo para generar todo el proceso de evaluación como debe ser como pensando realmente en el aprendizaje en la formación no está para mí pues esto es una opinión personal no está muy valorado en la universidad empezando porque en la universidad no es obligatorio ir a clase una cosa si yo tengo dos tipos de cursos en general un curso que es presencial y un curso que es virtual digamos que las dinámicas de aprendizaje y de evaluación para ese aprendizaje en cada uno de esos cursos son muy diferentes entonces en la universidad por ejemplo no es obligatorio ir a clase entonces un curso que es presencial no puede ser manejado como un curso virtual porque muchos de esos procesos se generan dentro del aula de clase diferente a un curso virtual donde todo el proceso se genera en las discusiones en el material directamente en el en el pues en en estos medios entonces yo siempre me encuentro con un problema con un hueco enorme ahí y es que los estudiantes que toman un curso presencial y como saben que no tienen que ir a clase o pues que no es obligatorio ir a clase pretenden que el curso se maneje de manera virtual y es imposible entonces como como desde esos impedimentos desde la subvaloración de esos procesos de que eso requiere tiempo requiere esfuerzo requiere formación requiere un montón de cosas y los otros elementos que no nos ayudan por ello estoy hablando específicamente de AFIT pues como como funciona eso pues eso simplemente quería como expresar que me genera mucha inquietud de de verdad como como vincular a todo el resto de comunidad de docentes en estos procesos porque claro uno lo hace con toda la voluntad con todo el esfuerzo y con porque está convencido de eso pero finalmente yo sé que la mayoría de personas no lo hacen porque es que de verdad no no o sea va mucho más allá de la capacidad para retomarlo de las modalidades o sea las modalidades no son para solucionar problemas de falta de tiempo pero las modalidades son muy útiles cuando se quiere vincular a los estudiantes a la participación en la evaluación y hacer una formación que va más allá del contenido temático cuál es la responsabilidad ética y política que hay en hacer un proceso de evaluación pero que en este caso pues seguramente ayudaría y el segundo elemento frente a lo que la profe dice de la asistencia a la clase eso pasa digámoslo porque hay que hacer una transformación en la concepción de lo que es la enseñanza o sea enseñar no es transmitir pues no es transmitir por lo menos en el sentido escolástico de repetir un saber y para que el otro se lo apropie sino que enseñar es la posibilidad de reconstruir el conocimiento hay un pedagogo de hace muchos años de más de 500 años imagínese se llama Comenio y Comenio decía el que a otro se enseña a sí mismo se instruye porque tiene oportunidad de profundizar en la cuestión mostrar que la enseñanza es un acto de creación y de producción de conocimiento que no es solamente repetición hace que los espacios de clase digamos lo retomen un significado nuevo frente a lo que significa el encuentro con el otro o sea ir a clase no es porque hay que llenar la asistencia sino que ir a clase es porque es el escenario propicio de la discusión y de la construcción del conocimiento pero eso pasa un poco cuando Marta Lorena señalaba las preguntas que yo me pregunte cómo enseño o sea si en esa clase solamente repito el libro digo la lectura o en esa clase yo propongo una serie de ejercicios y de actividades que contribuyen a la comprensión de ese contenido o de ese conocimiento pero hay que digamoslo trastocar como el orden de lo que se tiene concebido ahora que es la enseñanza y lo otro que señalaba Marta Lorena es que si la enseñanza es la idea de entregar señales de mostrar caminos de marcar una ruta también debe ser claro que el aprendizaje es un acto de voluntad o sea el otro nadie obliga a nadie a aprender cuando ya uno simplemente se descarga de eso rompe como ese vínculo que se estableció desde hace muchos años a través de la psicología uno logra entender que el otro aprende si quiere pues aprende con uno o por uno a través de uno a pesar de uno pero aprende si quiere cierto que nuestra tarea fundamental es pensarnos el oficio de enseñantes como un oficio complejo dedicado responsable ético con una carga política con una actitud de búsqueda y con un fundamento epistemológico suficiente para mostrar las relaciones que tiene ese contenido pero separar eso ayuda a que a uno se le quiten esas tensiones porque la clase o sea en la clase pasarían cosas entonces uno no se quisiera perder una clase donde hay un taller donde hay un ejercicio aunque no se califique cierto el asunto no es la calificación donde uno pueda construir ahondar en el documento establecer relaciones mirar más allá establecer otras correspondencias pero también pasa porque nosotros nos preguntemos cómo enseñamos quiero intentar mostrarles uno de los cursos que tenemos montado que es mixto es decir tiene 80% en la virtualidad y 20% presencial nosotros tenemos cursos para profesores para estudiantes de últimos niveles y para estudiantes de primer nivel lo que quiero señalar es que en la medida en que entendamos también que no son iguales es decir la claridad frente al otro tiene que ser pues clarísima cierto tiene que ser diáfana porque si no lo que opera ahí es una especie de amenaza usted no viene el día que viene me toca a mí yo hago ese día hago el quiz cierto o sea un montón de experiencias que hay que son fatales pero que van digamos disciplinando al otro frente a su formación por ejemplo en un curso que teníamos que terminamos hace poco en pregrado sobre evaluación para estudiantes de varias licenciaturas la condición estaba montado en la plataforma y la condición era que había que leer es decir ahí en la plataforma que es lo que les quiero mostrar están las condiciones para llegar a la clase del 20 de septiembre entonces llegamos a la clase y bueno listo leyeron la guía en la plataforma si profe si hicieron las indicaciones ¿cuántos pudieron seguir las indicaciones? 7 de 22 entonces solo esos 7 pueden intervenir hoy profe si si pues solo esos 7 pueden intervenir porque no vas a hablar desde el sentido común porque eso me dispersa la clase con la cual yo la programé con los criterios que es programar la evaluación y no planear la clase hago una introducción presente un powerpoint o karaoke que llaman los estudiantes luego aplico el quiz luego nos despedimos y nos vamos no si planeo la evaluación es que había una guía de lectura usted dentro de 5 documentos que era el caso que quería decirles escogía 2 y con eso íbamos a hacer un debate un debate que estaba estructurado de tal manera que cada uno de los participantes tenía un rol asignado si no leíste no puedes asumir el rol porque una condición para tener el rol en el debate era haber leído por lo menos 2 documentos de 5 entonces no puedes ir al debate te puedes caer ahí pero no puedes participar y los estudiantes pues se asombran mucho pero eso estaba claro desde el día que nos conocimos en la plataforma por lo tanto no había ningún recurso para decir profe es que yo no sabía si sabías ahí estaba todo el curso ¿cierto? ahí estaba montado plenamente lo que te tocaba hacer para cada una de las fechas de encuentro es igual esa digamos la constancia en lo presencial si lo que vamos a hacer dentro de 8 días es esto y tú lo montas en una tarea de calidad de las que mencionaba el damar ahora que tienen mucho parecido con lo que se llaman las tareas auténticas donde yo lo que voy a hacer no es un método expositivo a través del powerpoint y leo las diapositivas que tengo ahí y nos aburrimos enormemente todos ¿cierto? sino que la actividad está planeada mucho más cercano a aquello que alguien decía ahora es que cuando yo salgo a la realidad y que tal si la realidad está en el aula desde el principio y no esperamos a salir a la realidad es decir nosotros encontramos también en el trabajo con maestros y padres en otros trabajos que hemos hecho una recurrencia es decir es que hay que formarse para la vida y es que luego la vida cuando empieza pues ok cuando uno está haciendo kinder no está vivo porque hay que formarse para un espacio más lejano entonces que tal si metemos la realidad al aula y entonces llevamos actividades programamos la evaluación planeamos la evaluación es planear las actividades auténticas esa zona de desarrollo eso que jalona eso que reta que pone retos al otro frente al aprendizaje para vivir el aula en un espacio que no sea exclusivamente el método expositivo que mal llamamos la clase magistral ojalá tuviéramos más pero llamamos magistral a lo expositivo que es repetir una cosa usualmente basados en unas diapositivas o en unas lo que llamamos un taller que usualmente tampoco hacemos buenos talleres esto lo quería poner acá mostrarles por ejemplo esta parte nosotros cada una de las unidades tiene una guía esa guía porque este curso ya les dije es 80-20 lo que tiene aquí un estudiante en una guía es todo lo que va a hacer hay una presentación de la tarea por unidad una información le decimos le hacemos pues como una mirada un mapa ponle un momentico el mapa un mapa conceptual que le dé una idea general de que porque el mapa está míralo ahí bueno pero es solamente para que se miraran un poco que está organizado en términos de cosas supremamente detalladas o sea cuánto tiempo debe invertir le proponemos invierta en esta actividad qué es lo que usted tiene que hacer luego viene claramente cuál es la relación de la duración de esas actividades cuáles son los resultados que se esperan con esa unidad entonces por ejemplo identificar las características de los estilos de aprendizaje relacionar el trabajo en equipo de rol está comunicar esto es un curso de evaluación pero qué se espera cuáles son los resultados esperados qué competencias se van a favorecer con este con el trabajo de esta unidad cognitiva perdón esta unidad temática se describen cuáles son los productos que tiene esa unidad es decir cuál es el entregable entonces debe hacer un informe de autorrevisión debe hacer aportes a un foro debe hacer una presentación en un organizador gráfico un esquema que contenga una solución al reto que tiene planteada y una memoria de síntesis que recoge lo que vio en la unidad 1 y la unidad 2 tiene todo el detalle profe en lo que preguntabas por lo tanto un estudiante que se aplica al curso sabe qué es lo que le corresponde hacer y solo con leer la guía ya se puede ir completamente solo cada unidad tiene las lecturas digamos necesarias porque están incluidas en la actividad o sea si no la lees no puedes hacer la actividad pero a su vez tiene las lecturas recomendadas es decir es entregarle al otro también la posibilidad de responsabilizarse frente a ese aprendizaje nosotros nos damos cuenta que los estudiantes al principio eso los aturde no es que si yo sí lo leí pero no es que no lo entendí porque no están acostumbrados a ese tipo de formación entonces bueno qué tenemos que hacer como no es una relación causal como lo que me toca hacer es inspirar al otro cómo hacemos para que entre en esta relación que está escrita en un lenguaje sencillo entendible para que el otro se conecte con eso que está aprendiendo si nosotros la clase en la presencialidad la planeamos en términos de la evaluación entonces yo ya no me pregunto solamente qué enseño sino también cómo lo enseño y qué actividad voy a llevar para favorecer eso entonces si vamos a hacer una discusión sobre un tema distinto de llegar a decir leyeron bueno vamos a discutir preguntas no hagamos una actividad cierto que implica un ejercicio de evaluación pleno bueno vamos a hacer un debate hay dos grupos debatientes a usted le toca argumentar en favor de lo que leyeron y a usted les toca contra argumentar pero es que estamos de acuerdo es que a uno a veces en la vida le toca contra argumentar aunque esté de acuerdo ese es un ejercicio distinto a repasar simplemente la lectura y hay montones de ejercicios cuando nosotros planteamos cómo enseñar que en la definición de los medios hay un es decir eso es muy sencillo porque ya está inventado ustedes si quieren pues Mónica podría ayudarles si quieren porque en el curso que dictamos para los compañeros de IDP hay una serie de materiales que pues estas personas podrían acceder a ellos los criterios los medios pues tenemos un listado de criterios que ayuda mucho Marcela una profe de IDP decía yo soy una antes de los criterios y otra después de los criterios como profesora porque realmente ayudan mucho pero hay un listadito pues que no es exhaustivo pero que ayuda a tenerlos al lado cuando uno está planeando la evaluación vamos a cerrar vamos a entrar a la última parte voy a leerles un fragmento de un texto de un escritor francés que se llama Daniel Penac el texto se llama Mal de escuela para introducir esta última parte es que significan también esos que denominamos malos alumnos la idea de que es posible enseñar sin dificultades se debe a una representación etérea del alumno la prudencia pedagógica debería representarnos al soquete como al alumno más normal el que justifica plenamente la función de profesor puesto que debemos enseñárselo todo comenzando por la necesidad misma de aprender ahora bien no es así desde la noche de los tiempos escolares el alumno considerado normal es el alumno que menos resistencia opone a la enseñanza el que nunca dudaría de nuestro saber y no pondría a prueba nuestra competencia un alumno conquistado de antemano dotado de una comprensión inmediata que nos ahorraría la búsqueda la vida de acceso a su comprensión un alumno naturalmente habitado por la necesidad de aprender que deja de ser un chiquillo turbulento o un adolescente problemático durante nuestra hora de clase un alumno convencido desde la cuna de que es preciso contener los propios apetitos y las propias emociones con el ejercicio de la razón si no se quiere vivir en una jungla de depredadores un alumno seguro de que la vida intelectual es una fuente de placeres que pueden variar hasta el infinito refinarse extremadamente cuando la mayoría de nuestros restantes placeres están condenados a la monotonía de la repetición o al desgaste del cuerpo eso para hablar de o sea hemos estado hablando todo el tiempo de qué hacer con aquellos alumnos que no quieren pues con eso es precisamente con quienes tenemos que trabajar cierto aún los que les va mejor no siempre quieren a veces simplemente están obligados solo para reivindicar cuál es la parte que nos toca a nosotros en nuestro oficio de maestros y maestras pero antes de pasar allá esto es muy bonito ya que y la madre leyó el fragmento él presenta aquí en esta contraportada un reporte de calificaciones este libro empieza narrando el cómo es un soquete cierto y está frente a su mamá un hermano de él está con su mamá anciana viendo pues lo exitoso que es hoy dando conferencias por el mundo y tal y la mamá anciana viendo la dice mi hijo pero él sí le dice a su hermano él sí logrará ser alguien en la vida o no cierto pues cuál es el referente que está establecido el otro y en estas calificaciones pues si quiere ahora lo pasamos está en la primera columna de la izquierda la materia luego está un promedio de calificaciones y la media y finalmente en la columna hacia la derecha las apreciaciones generales entonces dice por ejemplo nombre Daniel apellido Penac año 1954 artes plásticas está la media que presente dice dibuja perfecto salvo en clase educación musical habla todo el tiempo educación física demasiadas ausencias gramática alegre como compañero mediocre como alumno historia y geografía podrá esforzarse más matemáticas le falta la base inglés habla mucho pero ni una palabra en inglés ciencia no debe desanimarse educación técnica no ha hecho nada y ha rendido y ha rendido menos y las observaciones en color rojo dice el tercer trimestre será decisivo ¿cierto? o sea estas son las calificaciones de penal en algunos por grupos en los que mismos que trabajaron les vamos a compartir fragmentos de tres autores de tres personalidades Winston Churchill Leonardo Da Vinci y Thomas Edison de cómo fueron malos alumnos es decir qué pasó con su historial para mostrar finalmente que a veces ser malos alumnos tener malas calificaciones no siempre supone un fracaso en la vida bueno nosotros estábamos hablando aquí de que pues el ejemplo es interesante pero la pregunta que nos hacíamos es ¿qué debemos hacer con la escuela? entonces eso quiere decir si queremos muchos en este caso Thomas Edison si queremos muchos Thomas Edison acabemos con la escuela y entonces van a surgir muchos Thomas Edison para que sean inventores para que salgan y claro la respuesta pues nuestra fue tampoco es el asunto es decir a veces a veces los ejemplos extremos tanto en lo bueno como en lo malo destruyen lo que posiblemente podría significar o dar el significado de la escuela entonces ¿cuál es el papel de la escuela? ¿cuál es el papel de la educación? ¿y cuál es el papel nuestro en ese proceso? en el proceso y entonces estábamos en ese momento hablando de que la escuela tiene que servir para generar semillas para que los hombres quizás se ahorren una cantidad de camino que él tuvo que recorrer solo y es ahorrarle tiempo y ahorrarle espacio para que él sea más productivo tempranamente y a lo mejor llegue no solo a mil sino a cinco mil inventos y yo creo que el asunto es hacer de la escuela un espacio para generar crecimiento en los seres humanos generar desarrollo en los países y generar procesos de transformación en todos porque yo creo que hay una cosa que mencionaron ahora y es el asunto de que si yo participo en un proceso de enseñanza de una manera adecuada yo particularmente me transformo y me renuevo y eso es una de las cosas que más me encanta de la educación la posibilidad de que lo único que envejezca es el cuerpo y que el alma se mantenga como vivita y sacudiéndose entonces esa reflexión pues era la que habíamos comenzado pero no logramos terminar no sé si vas a aportar algo ahí no, yo creo que una de las cosas que genera la dificultad es como la empatía el esfuerzo que faltan los docentes de ponernos como al nivel de los estudiantes y a ver yo sentado ahí con toda esta carga que haría y lo otro es invitarlos como al disfrute pronto una de las cosas importantes porque una de las cosas que decíamos era en el aula que se viene y retomo un poco lo tuyo a vivir es que la vida es ya y como logro yo que generalmente el alumno se conecte hoy en día se habla mucho en mercadeo hay una moda que es o una tendencia que es que las marcas tienen que lograr que la gente se conecte el engagement ¿no es cierto? entonces si yo no logro que mis estudiantes se encarreten y lo primero que yo digo es que a mí me apasiona lo que vengo a dictar y vamos a disfrutarnos esto que quiere estar conmigo arrancamos ya y nos vamos hasta donde llegamos pero a veces simplemente los profesores llegamos a poner terrorismo bueno aquí van a aquí van a ganar la mitad la otra mitad repárense para que repitan la materia ya desde eso está predisponiendo y entonces la escuela es algo negativo el aula de clases es un campo de batalla y y las tareas son una un castigo una imposición más que más que un disfrute ahorita que de pronto estaba usted leyendo doctora esa partecita del libro más lo que acabo de leer de Leonardo Da Vinci me acordé de una situación que me ocurrió con un estudiante yo dicto materias matemáticas el estudiante no podía con esa materia hizo la primera vez el curso perdió la segunda del curso ya estaba terceriando la materia en una ocasión nos fuimos para arrancabermeja una práctica en Ocopetrol ese muchacho en relación a los otros 25 compañeros del mismo curso era el más exitoso desde el punto de vista económico era tenía 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 una industria y todos nosotros éramos unos pobretones y entonces yo dije no va saquemos el gusto a este muchacho y lo pusimos a negociar a él la alimentación el hotel de Barranca y todo eso por decir algo en ese entonces nos pidieron 100 mil pesos por todo a cada uno de los estudiantes y él en su esquema de negociación sacó eso a la mitad de precio entonces aprendimos de él como esa otra virtud y pasó la materia pasó la materia no tenía nada que ver con eso con producción que era lo que yo le dictaba pero nos enseñó otra condición yo creo que hay una cosa fundamental y casa perfecto con lo que ellos tres acaban de mencionar y es que no todos tenemos la misma forma ni de expresarnos ni de aprender ni de hacer las cosas cada persona cada ser humano es un mundo tan particular que uno de los pecados de estos sistemas de educación en los que estamos inmersos ha cometido y es que pretenden homogenizar ¿cierto? y una el reto más grande que tenemos los docentes yo creo que es eso ser tan perspicaces y ser tan humildes de ser capaces de identificar esas diferencias en nuestros estudiantes y ser capaces de trabajar con esas individualidades también a pesar de que seamos un grupo ¿cierto? que no estemos o sea mantener esa conexión muy personal a pesar de ser un trabajo grupal y eso se refleja mucho y yo creo que una de las cosas más fundamentales es una de las cosas que ustedes mencionaban que era el tema de los medios y por eso me interesa mucho pues como que nos compartan esta información porque en los medios cuando uno utiliza diferentes medios de evaluación puede encontrarse con esas diferencias y ver que las personas que en un debate pues es cierto como en un debate ¿cómo se dice? bueno hablado son personas que no mencionan una palabra o cuando la mencionan no son capaces de organizar las ideas o lo que dicen no tiene coherencia con lo que estamos hablando pues que uno dice ahí está pues la tendencia muchas veces porque me ha pasado es como que esta persona ¿qué? pues no estaba escuchando ¿qué le pasó? y de repente cuando el siguiente ejercicio es escrito es una cosa maravillosa súper bien estructurada y entonces uno dice bueno es que también hay que utilizar otros medios entender que los tipos de inteligencia son diferentes y como que esa distinción entre las individualidades y el no pretender homogenizar a todos los grupos yo creo que es fundamental para lograr estos procesos yo tenía una pregunta desde hace rato y pues la he ido respondiendo poco a poco sin embargo pues quiero expresar el momento por el cual me surge obviamente pues es un es un es un nivel educativo diferente voy a hablarlo en el nivel de educación media en grado 11 tuvimos el caso de un chico pues que no tiene sus como sus capacidades todas no le rendía muy bien en el estudio pero por supuesto su rendimiento actitudinal su perseverancia sus ganas su deseo nos hacía enamorar de y nos dábamos cuenta de su esfuerzo por lograr las competencias que nosotros esperábamos contrario a ello estaba el chico indisciplinado renuente que no entregaba sus actividades irresponsable que finalmente terminó perdiendo su grado 11 y su reclamo fue y como este bobo pasó y yo no y como van a decir que él o sea yo soy más inteligente que él y pues hay muchas cosas de las que se han hablado de homogenizar esa parte vuelvo y repito pues obviamente en un proceso de educación donde todavía es muy importante el proceso de formación personal supongo que ya en educación superior esas cosas pues obviamente ya se filtran un poco desde el momento en que empieza en que va a ingresar se hace el filtro no sé si todavía no me ha pasado ese caso en educación superior pero pues me llenó me llevó como a esa idea de que hicimos bien si hicimos bien es que me están haciendo pensar en una cosa que a mí me parece que que hay que tener cuidado y es que hay cosas que en los procesos educativos no son negociables pues no sé tu experiencia pero el asunto es si una asignatura X tiene unos fundamentos una esencia unos principios y esa esencia y esos principios no se pueden negociar porque porque trajo no sé voy a decir una cosa estúpida trajo una cartelera o porque fue al partido de fútbol que eso pues he conocido esas anécdotas que fue al partido de fútbol de la institución educativa donde participaron todos pero es que la esencia de esa asignatura o de lo que se estaba trabajando era lo que eso eso es lo que se puede plantear yo creo que hay unos principios sobre los cuales hay que hay que establecer las condiciones porque es la manera de valorar las cosas y yo creo que es la manera de no mentirle a los ciudadanos en cosas por ejemplo que son a mí me parece muy importante es tan engañoso promover un alumno porque que no cumplió las condiciones y que no cumplió unas cosas porque ese alumno va a quedar engañado toda la vida en la sociedad en toda parte porque ese alumno va a decir yo eso lo tengo y se está mintiendo a sí mismo yo creo que hay que ser cuidadosos en los asuntos porque ha habido una tendencia desde los 90 cuando se habló de la ley general de educación sobre la tal promoción automática y sobre la la posibilidad de que el alumno simplemente se sienta deposita su cuerpo y eso logró hacer que él llegara y escalara diferentes procesos y yo creo que no es así y la misma ley general de educación expresa cosas muy bellas frente al asunto de la evaluación cuando plantea la preocupación por el logro en aquella época se hablaba de objetivos o se hablaba de las metas de aprendizaje y la posibilidad de que ese alumno pueda vivir el proceso de maneras distintas para que y se puso un nombre a eso que se llamaba refuerzo pero que desafortunadamente los docentes y la gente lo entendió tan mal que se convirtió en un proceso de promoción automática nosotros en la universidad no tenemos ni siquiera refuerzo un alumno saca un uno y ese alumno se quedó con ese uno pero cuando yo creo que al orientar la evaluación como parte de un proceso esa cosa cambia porque la calificación es apenas un resultado de la cantidad de procesos que se viven y por lo tanto esa calificación se mueve y tiene vida propia adquiere una vida porque la calificación es en cierto sentido es una mirada permanente sobre el proceso y es un un acuerdo es una mirada sobre sobre una escala de valoración que se está moviendo con la dinámica que va avanzando el proceso entonces yo creo que aquí hay cosas muy bellas en la discusión que vale la pena a partir de lo que han indicado y de las lecturas propuestas la primera no es nuestro deseo ni nuestra intención ni mucho menos la pretensión de abocar por la finalización de la escuela lo que queremos con eso es enfatizar lo contrario y cuando hablamos de escuela hablamos de una institución genérica incluida la universidad también la universidad cumple ese papel y que nuestra propuesta básicamente es como lograr hacer que la escuela hable de manera singular a cada uno y que la escuela realmente sea el escenario que nos permita a nosotros construir el lugar en el mundo que nosotros queremos nos debe dotar como de esas herramientas y de esas habilidades y para eso pues no hay más que hacer todo lo que hacemos en la escuela conversar enseñar evaluar calificar todo lo mismo que pasa esa es como la principal tarea de la escuela y la segunda es un poco la reflexión que estabas haciendo Pacho hay cosas en la escuela que no son negociables es decir hay acuerdo la escuela que también ha sido una larga discusión está afincada sobre una tradición digamos epistemológica y es hacernos a nosotros y a nosotras herederas de lo que ya ha construido la humanidad para que nosotros podamos avanzar más entonces hay cosas que tenemos que saber cierto hay otras que se podrán intercambiar es decir que uno puede modificar el tiempo de adquisición de ese conocimiento puede variar los medios pero hay que saberlo porque de otra manera no seremos unos herederos dignos como de todo ese proceso y yo quisiera cerrar con algunas cositas que surgen de las intervenciones de ustedes alguien preguntaba o comentaba más temprano que cuál era la diferencia entonces un poco entre ese 3 y 2.9 de los buenos y los malos alumnos en un sistema de evaluación que no es el que proponemos alguna vez una persona llamada experta en evaluación decía que eso era muy fácil de distinguir porque los buenos eran los que se les olvidaban las cosas después del examen y a los malos se les olvidaba antes del examen y eso nos pone nos hace un llamado una frase como esa también digamos que la propuesta de país más no tanto en el discurso oficial como de los maestros sobre lo educativo quiere que la escuela también identifique talentos talentos que permitan al llegar a la educación superior donde no todos llegan a la educación superior menos en un país como este pero también preguntarnos si es deseable pues qué significa aquí la pirámide de lo técnico lo tecnológico y lo universitario que es otra discusión pero permitir que si la escuela en la educación básica ayuda a identificar talentos eso será un ejercicio muy importante para la formación en la universidad de tal suerte que podamos entender que no todo el que llega a la universidad a estudiar cualquiera que sea del programa tiene que salir graduado de ese programa porque ahí tenemos que entender que la evaluación le hace la formación lo que tiene que hacer es ayudarle al otro a entender si ese sí es un camino de elección correcto o por qué llegó pues es la saga familiar de los administradores de empresas o es la saga de los ingenieros o de los médicos qué es pero la evaluación tendrá que ayudarte a entender si esa sí es una elección de voluntad y finalmente pues antes quiero decir que hay un elemento muy importante que no mencionamos profundamente ahora y tiene que ver con que eso de planear la evaluación pasa porque y no la clase ¿cierto? no la clase como un contenido temático pasa por poder digamos los objetos de conocimiento que vamos a llevar al aula poderlos pasar por los contenidos de orden cognitivo procedimental y actitudinal ese es un ejercicio muy valioso muy importante que nos permite crear también aperturas de esas de las que tú estás hablando profe en el aula que admiten la diferencia y no es entonces sacar los 10 minuticos para formarlos sino que ese objeto de conocimiento porta lo cognitivo porta lo procedimental y porta lo actitudinal y ahora sí para cerrar un elemento que consideramos nosotros muy básico y es que a esos alumnos que tenemos hay que quererlos y eso nos permite mirarlos de otra manera para eso hay que identificar las prácticas de estudio que tienen pero hay que quererlos si no los queremos si consideramos que son tan brutos tan analfabetas tan malos para todo es muy difícil formarlos hay que quererlos muchas gracias a ustedes muchas gracias nosotros le vamos a decir a Monique pues porque tenemos por ejemplo un listadito como les decía ahora de criterios pequeñas definiciones uno de medios que les puede ser muy útil para trabajar entonces decimos por ejemplo los medios escritivos y listamos algunos o sea no no es una cosa exhaustiva pero ayuda por ejemplo a que uno siga buscando otros entonces hay un montón de cosas y tienen una pequeña definición además cuáles son los medios orales cuáles son los medios para las actividades prácticas más comunes explicamos las modalidades de evaluación o sea este es un pequeño documento que hicimos que lo que quiere es un taller realmente no es un documento en extenso es la programación de un taller lo que quiere es como poner ahí algunas pistas para que ustedes sigan buscando y si pues lo organizamos se lo pasamos a Mónica y quien quiera puede hacer uso de él ok profe muchas gracias muchas gracias a ustedes por asistir en las memorias cuando les envíe las memorias del evento el enlace la URL del taller también les enviaré la información que la profesora Marta Lorena comparta conmigo para que quede igual con ustedes y pues autorización si nos da autorización para colgarlo en el espacio que estamos creando de evaluación en la web para que también lo encuentren allí les recuerdo nuestro próximo evento también sobre evaluaciones el 28 de octubre a las 2 de la tarde estaremos hablando de retroalimentación descriptiva y afectiva con una docente del centro de idiomas Sandra Gaviria y pues esperamos que puedan acompañarnos muchas gracias por su asistencia pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!